¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 145 del manga de Shinesauman. Así es, finalmente regresamos con este manga, en donde tendremos un evento extremadamente importante, que podría marcar ahora sí el regreso de Denji como Shinesauman. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 145 está titulado Kumbaya, básicamente porque en un momento del capítulo vamos a ver cómo algunos personajes cantan esta canción, pero honestamente no estoy seguro si tiene algún otro significado. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, se nos mostró cómo seguridad pública y la iglesia de Shinesauman comenzaron un combate, en donde al parecer las cosas no salieron muy bien para la iglesia, ya que seguridad pública parece que tiene todo controlado, diciendo, hemos clausurado todas las instalaciones relacionadas con la iglesia Shinesauman en Tokio, Kanagawa, Fukuoka y Osaka. Además hemos incautado las armas que escondían. Preguntando en este punto, ¿y qué hay de los menores que han hecho pactos ilegales? A lo que se responde, se encuentran detenidos en el centro de control demoníaco. Dejándonos ahora sí la frase del inicio del episodio, como, la revuelta, muerta nada más nacer. De esta manera seguimos con la conversación que dice, llamen a sus tutores legales y monten una asociación de afectados de inmediato. Les daremos a los medios de comunicación una buena ración de sensacionalismo lacrimógeno. De paso, capturen al demonio de la guerra, o mejor dicho, a Asamitaka. No podemos dejar libre al símbolo de la iglesia. Esperaba que convirtiese en arma a Shinesauman, pero es lo que hay. De esta forma le avisan al líder de todo esto, que el analista de nombres quiere verlo, y dice que es urgente. A lo que este dice entendido, mientras mira uno de esos posters de la iglesia de Shinesauman, donde se veía a Asamitaka enfrente de todo. Y bueno, en este momento que la iglesia de Shinesauman ha caído, sin duda alguna tener posters por todas las ciudades no es lo mejor para la pobre de Asamitaka, ya que obviamente ella es el objetivo número uno de todo esto. Eso le pasa por quitar los méritos de Denji. Como sabemos, con la suerte que tiene Denji, esto iba a ocurrir tarde o temprano. De cualquier manera observamos que alguien de seguridad pública dice, me pregunto cuál era el objetivo de la iglesia. A lo que responden, jugar a ser Shinesauman, imagino. Y justamente en este momento, regresamos con Denji, el cual como recordaremos, también estaba junto a Barms. Pero en este punto se observa como Barms ha sido completamente rodeado por seguridad pública. A lo que le dice, Barm Bridge, segundo al mando de la iglesia Shinesauman, quedas arrestado por tráfico de armas e incitar a menores a hacer pactos ilegales con demonios. De esta forma, Fumiko interviene diciendo, ¿Por qué no te unes a las filas de seguridad pública? Ya tenemos a Arco y Katana de nuestra parte. De esta forma, Barms, sin poner atención a lo que le están diciendo, simplemente dice, les importaría esperar un poco, está atardeciendo. Es el momento más bonito del día. De esta manera, pareciera que seguridad pública les hace caso. Aunque no sé si deban hacer esto, creo que probablemente la iglesia todavía tenga un plan secundario en caso de que las cosas salgan extremadamente mal. Pero bueno, ya veremos si esto llega a ocurrir. De esta manera, cambiamos ahora de escenario, donde se nos dice, después de analizar al demonio que supuestamente Shinesauman derrotó hace un tiempo, los resultados dicen que se trata del demonio de la justicia. Así es, el demonio de la justicia está por todos lados. Y al parecer, aquel demonio del inframundo, que fue manipulado por el demonio de la caída, también era el demonio de la justicia. Sin duda alguna, este demonio está cobrando una enorme relevancia en esta saga, ya que aparece una y otra vez. Y pareciera que su poder no tiene límites, ya que puede tomar múltiples formas y tener muchísimos usuarios. De esta manera, vemos que uno de los líderes de seguridad pública dice, ¿Seguro que no es de la imparcialidad o de la igualdad? A lo que le responde, no. Le aseguro que es el de la justicia. Y ya que estamos, ¿podría aclararme una cosa? Se supone que los fieles de la iglesia Shinesauman han empleado el poder del demonio de la justicia, incluso después de que este muriera, ¿verdad? A lo que le responden, así lo afirman los miembros del departamento 4 que los han matado. Dejando la pregunta en el aire que dice, ¿Y no es posible que hicieran un pacto con otro demonio? Obviamente en este punto se nos deja la idea de que hay otro demonio involucrado en todo esto, pero todavía sin tener una respuesta clara. Ya que en este punto cambiamos de escenario para dirigirnos con la mismísima Asamitaka, que obviamente se encuentra completamente contra las cuerdas después de lo que está pasando en la iglesia de Shinesauman. Ya que en este momento al parecer está observando la televisión la cual dice, Veamos, en estos momentos nos encontramos en la sede okinawense de la iglesia Shinesauman. Fíjense bien, los fieles que han hecho un pacto ilegal con el demonio de la justicia están luchando contra los Devil Hunters. De esta manera Asa queda muy impactada por la situación, pero bueno al parecer todavía quedan muchísimos fieles de la iglesia, ya que si a pesar de que varias sedes han caído como se nos mencionó al principio, sabemos que el número de fieles de la iglesia era extremadamente elevado, por lo que acabarlos o destruirlos no será nada fácil. De esta manera mientras Asamitaka se encontraba escuchando esta información, observamos que alguien toca el timbre de su puerta para después decir, demonio de la guerra, junta las manos y túmbate boca abajo en el suelo. De esta manera Asamitaka bastante seria dice, En su momento le di muchas vueltas a qué pasaría si un enemigo descubriera mi identidad y viniese por mí. Este apartamento, el 606, es mío, por tanto pienso convertirlo en un arma. Luego dejaré que tomes el control de mi cuerpo. Y bueno ante este comentario Yoru queda completamente sorprendida por la situación y yo también. Por primera vez vemos algo diferente en Asamitaka. Ella tiene una misión y un objetivo y tenía una contramedida incluso si es que fuera atacada en su apartamento. La verdad es que desconozco a esta Asamitaka, aunque lamentablemente no nos va a durar tanto por lo que veremos más adelante. Pero aún así finalmente Asamitaka está evolucionando de cierta manera, cosa que me encanta, ya que el hecho de seguir viendo a esa Asamitaka depresiva y que se rendía por todo honestamente no me gustaba. De esta manera al escuchar las palabras de Asa Yoru le dice, Te has vuelto muy traviesa desde que te conocí señorita. A lo que Asa le responde, Claro, por tu culpa. De esta manera Asamitaka intenta proceder con su plan, es decir convertir su apartamento en arma, por lo que toca el suelo con su mano. Pero en ese momento con una aparición extremadamente rápida, vemos al mismísimo Yoshida. Mientras que al mismo tiempo Asamitaka dice la frase, Espada. Apartamento 606. Pero antes de ver cómo terminó todo esto, ahora regresamos con Barm, el cual curiosamente empieza a cantar la canción del inicio del capítulo, que como dije no tengo la menor idea de qué signifique, pero bueno básicamente esta canción es la de Kumbaya. No se las voy a cantar porque honestamente no me la sé y tampoco es que cante muy bien, así que si quieren búsquenla en YouTube, creo que por ahí pueden encontrarla. Y si ustedes saben qué significado tiene, más allá de ser una canción rítmica, pues déjenmelo en los comentarios por favor. De cualquier manera también vemos a Denji bastante tranquilo, el cual simplemente dice, nos vamos a casa Nayuta. A lo que esta le contesta, tengo hambre. Y Fumiko como siempre se mete diciendo que ella también los va a acompañar. La verdad es que esta relación es bastante interesante, y no sé si al final de cuentas Fumiko va a seguir del lado de seguridad pública, si es que Denji se revela contra ellos, pero ya veremos. De cualquier manera algo importante es como observamos, que Yoshida también está cantando la canción de Kumbaya, mientras que ahora sí se nos muestra el resultado de su conflicto con Asamitaka. Y es que Yoshida ha cortado el brazo derecho de Asamitaka con el objetivo de impedir que realice la transformación del apartamento, ya que precisamente con este brazo estaba tocando el mismo. Pero honestamente esto todavía queda incierto, ya que vemos un fondo blanco, por lo que podría ser que Asamitaka logró la transformación en arma. Honestamente no estoy completamente seguro. Pero bueno, ya para terminar este capítulo, se nos deja la frase, todo se decide en un instante letal. Terminando de esta manera, pero diciéndonos que la próxima semana sí tenemos manga, y afortunadamente podremos ver la continuación de todo esto. Ahora me pregunto si realmente este será el final de Asamitaka, o si a partir de aquí la van a capturar, ya que como dije, tal vez alcanzó a lograr la transformación de su apartamento en arma, y con esto puede continuar su combate contra Yoshida. La verdad en este punto parece que la iglesia de Shinsauman está completamente contra las cuerdas. Pero la verdad es que el hecho de que Barms y Yoshida estén cantando la misma canción, podría decirnos que de alguna manera ambos están conectados. Probablemente Barms es un infiltrado de seguridad pública en la iglesia de Shinsauman. Esto podría ser muy importante. Pero eso sí, algo que todavía queda muy pendiente, es la aparición del fundador de la iglesia Shinsauman, que todavía no lo tenemos muy en claro, ya que como observamos se dijo que Barms es el segundo al mando de la iglesia, pero obviamente todavía falta alguien más arriba, y no creo que estuvieran hablando de Asamitaka. A pesar de que sí a ella la pusieron como emblema de la iglesia, realmente ella no es la fundadora. Por lo que las posibilidades de que Reze sea la fundadora todavía siguen siendo mucho más grandes, ya que sí Reze tiene que aparecer sí o sí. Aunque honestamente muchos están perdiendo la esperanza para este punto, pero esperemos saber qué es lo que sucede. Por otro lado lo que me pregunto es si Denji finalmente pondrá fin a todo esto, al darse cuenta de lo que le hicieron a Asamitaka. El único problema es cómo Denji podría saber todo esto, es decir, si Yoshida acaba con Asa en este momento, Denji no tiene manera de saberlo. Por lo que sí, probablemente como mencioné, tal vez Asamitaka logre escapar de todo esto. Tal vez la transformación de su apartamento se logró, y gracias a esto logre escapar de Yoshida, para buscar la ayuda del verdadero Shinsauman, es decir, de Denji. Y ahora sí, Denji tendría que enfrentar a seguridad pública, por proteger a Asamitaka. La verdad es que no estoy muy seguro, hacia dónde va la historia, pero creo que las cosas comienzan a tomar más forma, y se van a poner mucho más intensas, además de que sigo teniendo fe, en que Reze aparezca en algún momento. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Jowy Moisés, Telita Diraña, Dabs, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lúcar Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, UnityD26, Giovanni Hernández, Lucario Catcher, The Beyond Derlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Janim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Jonan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar Díaz, Sergio Paz, Felipe M.C., Montero, Jastiel GL, Smith Llanos, FAAWL, Kevin53, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzule Petit, Memauzumaki, 360 Games, Jackas R19, Noctis, Mystery 007, Najuarán, Su José Morillos, Lander MC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesper, Lupin MX24, Sion, Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Normachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnayt, Roni Aparicio, Riku Xicas, CKC de los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Orlando, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir a... Adiós.